Bueno, estamos con Fernando Martín Peña, investigador, coleccionista, docente. ¿Cómo te gustaría que te presentemos, Fernando? Primero, buenos días. Buenos días. No, todo eso que dijiste está bien. Mientras no digan que soy crítico, no hay problema. Hay gente que confunde, ¿viste? Te dicen, todo aquel que escribe sobre cine recibe inmediatamente el operativo del crítico, y yo no creo, para mí el crítico, cuando yo me fui formando, el crítico era el tipo que escribía reseñas de estreno los jueves, en los diarios. Prácticas que están cada vez más en desuso. Y yo eso lo hice muy poco tiempo en mi vida, la verdad, y no es algo que disfruté para nada. Así que no, hasta por respeto, por mis amigos críticos, no me parece justo que me digan crítico, nada más. Todo lo demás es cierto, soy coleccionista, soy docente, soy investigador, historiador, divulgador también. Y presentador de televisión. La primera vez que escuché la palabra divulgador, que yo nunca la había escuchado, fue en los 90, que me la dijo Manuel Martínez Carril, de Cinemateca Uruguaya, un prócer de Cinemateca Uruguaya, con el que fuimos muy amigos, hicimos varios ciclos juntos, tanto allá como acá, muy, muy generosos. Al revés que otros que había acá, acá, en esa época estaba Cinemateca Argentina, que igual que Cinemateca Uruguaya era una entidad privada, pero que se caracterizaba por el oscurantismo alrededor del material, porque no podías tener acceso a nada nunca, y era muy difícil colaborar. Y en cambio Manuel era todo lo contrario, entonces yo encontré en Uruguay lo que no encontré acá. Y él fue el primero que me dijo divulgador, yo me parecía una palabra rara, sospeché en ese momento que ni siquiera existía, pero después la empecé a escuchar más seguido y me habitué. También dentro de todas las cosas que sos, sos presentador de televisión, y queremos preguntarte si te enteraste que fue tendencia en las redes sociales que vuelva a Cinemateca, un hashtag que armó un poco las monedas. Sí, estuve mirando, al día siguiente alguien me contó y me puse a mirar el hashtag, y me dio mucho gusto, porque es como, no sé, vi mucho cariño, y esto nos pasaba con Fabio Manes y nos sigue pasando con Roger, menos, pero cuando empezamos por ejemplo con Fabio, para nosotros era un misterio quienes veían el programa, no teníamos feedback. Después nos empezamos a meter en Facebook, por recomendación de una amiga, Paula Félix Didier, y ahí vimos que alguien ya había abierto una página de Filmoteca sin nosotros, y empezamos como a meternos más en esa para tratar de entender a quiénes nos dirigíamos, a quiénes eran nuestros interlocutores, digamos. El término ese, interlocutor, en los medios masivos siempre es medio engañoso, porque no hay un ida y vuelta real, uno es el que está en los medios, y otro no, entonces no es un diálogo, como a veces te dicen. Pero para nosotros era importante saber qué pensaban de lo que hacíamos, no para modificarlo realmente, pero sí para tener algunas cosas en cuenta al trabajar, y para poder dirigirnos más directamente a esos espectadores. Es un misterio, cuando empezás a hacer algo que es público, realmente no sabés a quién llegás, y en un principio es bueno eso, porque si pensás que tu público va a ser de acá hasta acá, y qué sé yo, automáticamente es como ponerte limitaciones. Y me parece que una de las características, tanto de Filmoteca como de otras cosas que yo he hecho, solo con otra gente, es que, digamos, el potencial es infinito porque le cuentas a cualquiera, no hay una franja etaria, o gente de determinada educación, no es así. Así que, digamos, abierto al misterio, nos vino bien de todas maneras algún feedback, ¿no? Y cuando se hizo un jugador súper de la tendencia, me metí, y realmente siempre me sorprende bastante todas las reacciones, pero me divierte, que eso ya me gusta, o el cariño, que eso ya es lindo. Y bueno, ahora últimamente con Filmoteca Online, que, digamos, ante la falta de Filmoteca en la TV pública, digamos que desde acá adherimos a que vuelva a Filmoteca, ojalá la haga pronto, abriste el canal de YouTube, Filmoteca Online, que como te decíamos antes de arrancar, la verdad nos salvó la cuarentena, nos parece algo muy increíble, y un poco se genera ese sentimiento de comunidad, creo yo, pero podemos hablar más adelante, pero nos sorprende de Filmoteca Online el caudal de material que tenés, digamos, como todos los días hay algo nuevo, y la verdad no sabemos, queríamos preguntarte cómo haces para programar una cosa tan grande y abrumadora, que hasta en parte es hermosa y abrumadora para el espectador que quiere seguir el ritmo y no puede de todo lo que hay, muy lindo. Pero no, lo que hay es una, lo que yo he programado es una pequeñísima parte de lo que hay acá en la Filmoteca mía, o sea, no, no, y en lo que hay en cualquier Filmoteca del mundo también, son reservorios muy grandes, y se ha hecho siempre mucho más cine del que uno sospecha, los que sabemos de cine siempre creemos que sabemos, y en realidad no sabemos nada, sabemos muy poquito, cosas que nos interesan en particular, y qué sé yo, y la mayoría de las cosas que se han hecho no las conocemos, y hay que resignarse un poco a eso. No, el material que hay es infinito, se podrían seguir varios años con Filmoteca Río todos los días, y con Filmoteca Online, perdón, todos los días, sin repetir y sin soplar. Aclaro que no lo hago solo, eh, esto es una de las cosas que solamente las pude hacer porque hay dos personas extraordinarias que me acompañan, son Marcelo Torreta e Ignacio Tula, así que Filmoteca Online es un proyecto de los tres, no es solo mío. Yo programo y tengo las películas, pero sin la parte técnica no lo podría hacer, yo soy un negado a lo digital. Aprender a hacer esto que me permite hablar con ustedes ahora me costó un huevo. ¿Y con qué criterio lo programás todo esto que pasa en Filmoteca Online? Mirá, un poco con el mismo con el que programaba Filmoteca, es decir, que fuera lo más, por un lado, que fuera lo más amplio posible, no restringirse a un solo tipo de material solo porque es el que a uno le gusta, es decir, salir de lo que ahora se llama muy habitualmente tu zona de confort y meterte con, es decir, lo que hago es, le paso el provecho para ordenar, porque en realidad todo empezó, empezó de dos maneras, empezó con una fantasía que era, bueno, yo veo acá en casa material todo el tiempo. Y la fantasía mía era, qué lindo sería que hubiese una cámara en el lugar donde yo paso mis películas, que todo el mundo pudiese ver lo que yo veo, mientras yo lo veo. Bueno, hablando con Marcelo de esto, Marcelo Torreta, empezó a tomar forma Filmoteca Online. Y la otra fuente del asunto era que yo nunca ordené mis cortos. O sea, tengo, digamos, la Filmoteca de Víctor Iturral, de acá, que eran todos cortos, la de Ariel Sandoval, que fue un gran cineclubista, la Filmoteca con Octavio Fabiano fuimos consiguiendo, a medida que iban cerrando las representaciones diplomáticas en la Argentina de distintos países de Europa del Este, cuando cayó el muro y cayó la Unión Soviética y qué sé yo, que fueron cerrando también. Compramos o rescatamos de la basura, o directamente los tipos nos llamaban y nos decían, vengan a llevarse porque las vamos a tirar. Cantidad material mayormente corto. Y como la actividad nuestra siempre fue cineclubística, y los cineclubos lo que suelen programar son largos, entonces los cortos siempre quedaron postergados, ¿viste? O así como quedan postergados siempre a la hora de la exhibición, en los archivos me parece que pasa lo mismo. Los cortos quedan siempre postergados, quedan siempre para después. Y bueno, ese después fue la pandemia. En un punto, Filmoteca Online me permite ordenar. Es decir, yo veo en un día por ahí diez cortos, y de esos diez cortos elijo, con suerte, dos, que son los que programo en Filmoteca. Pero el único criterio es que me guste y que permita un panorama lo más variado posible, que sea todo material muy distinto entre sí. Esos son los dos. O sea, trato de no programar, no sé, dos películas parecidas o que tengan mucho en común un martes y un miércoles, qué sé yo. Pero fuera de eso no hay otro criterio, la verdad. Es muy difícil definir como criterio lo que me gusta. Pero es así. En realidad, Filmoteca Online sería, más que lo que me gusta, lo que me interesa. Porque muchos de esos cortos son cortos que en realidad no tienen un gran valor cinematográfico, sino que sí lo tienen como documento, como documento de una época y como documento incluso informativo de cosas que desconocemos del mundo. De alguna manera, esos cortometrajes son como una de esas enciclopedias que leíamos del chico. Cuando yo era el chico había una enciclopedia en fascículos que se llamaba Lo sé todo. Ya el título era interesante, ¿no? Era Lo sé todo. Claro, humilde. Claro. Y mucho de lo que hay acá tiene algo de eso, porque te enterás de cosas del mundo del siglo XX, como se lo concebía en el siglo XX, a partir de esos materiales. A mí me gusta mucho ver incluso las películas que no me gustan, por lo general me interesan. Y hablando de eso una vez con Fabio por teléfono, me acuerdo siempre, yo había encontrado un corto que lo programé en Filmoteca Online que se llama Nace una isla, que es el nacimiento de una isla volcánica, hay una erupción en el mar y aparece una isla. Y eso es un proceso que duró tres o cuatro días y que fue filmado. El corto es sobre eso. Una isla que se llama Sursei, una cosa así, en el Mar del Norte. Y me acuerdo que lo vi fascinado, el corto, y lo llamé enseguida a Fabio, que nos hablábamos todo el tiempo, y le digo, che, esto, no sé qué. Y él me dice, viste, viste, qué extraordinario. Todo lo que está en fílmico es importante, me dice. Y yo me quedé y digo, claro, solo porque está en fílmico, digamos, ¿no? Pero también porque hay algo en el registro del fílmico que tiene que ver con lo excepcional. De alguna manera, banalizando lo que dice Herzog, o lo que hace Herzog, que es salir a usar el cine para registrar lo excepcional del mundo, hay algo de eso que se pierde con lo digital, que permite el registro de toda clase de cosas de la vida, incluso de las banalidades. Para hacer un corto antes, para filmar algo, antes tenías que pensarlo bien, decidir si realmente valía la pena imprimir el celuloide para hacerlo. Gracias. Hablando de esto del documento, de la importancia del fílmico como documento, hay algo muy interesante que estás programando en Filmateco Online, que son los cortos de la Universidad Nacional Electoral y los cortos de la Universidad Nacional de La Plata. Son cosas que, bueno, yo por lo poco que estoy investigando, digamos, uno leía textos sobre la Universidad Nacional Electoral y era difícil acceder a esos cortos, a esos materiales, cuando no imposible. Y además, hace poco, ¿puede ser que firmaste un convenio con la Universidad Nacional Electoral al respecto de rescate de estas películas? Sí, porque en realidad, digamos, las dos comparten varias cosas, las dos carreras, son las dos carreras legendarias acá, ¿no?, de la década del 60, que empezaron antes, empezaron hacia 1951, una en el 55 y la otra, aparentemente, en el 56. Yo entendía que las dos habían sido del 55 y me equivoqué. Y con las dos pasaron varias cosas parecidas y, desgraciadamente, una de las cosas parecidas es que las dos descuidaron mucho su material. Y ese descuido se prolongó hasta los 80. Mucho material de la Universidad del Litoral, me dice la gente de Santa Fe, se tiró en bolquetes, incluso en democracia. Una conducta, bueno, que no tendría que sorprendernos porque ustedes ya me habrán oído decir infinitas veces que el estado de la preservación patrimonial en la Argentina es catastrófico, ¿no? Es decir, cualquier descripción apocalíptica se queda corta en relación con lo que pasa acá. Digo, imagínense a una entidad educativa como la Universidad Nacional del Litoral, en los 80, tirando en bolquetes el propio material, y van a tener una idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo mismo pasó con La Plata. La Plata no se supo qué había pasado con las películas de la carrera, hasta que en los 90 empezamos a hacer un trabajo sobre una parte del material que encontró en realidad el Chino Ballina, que fue uno de los responsables de la reapertura de la carrera. Ahí hicimos un primer trabajo con una materia que se llamó Seminario de Mediateca, durante, habrán sido cuatro años, una cosa así, tres años. Después yo me fui de la universidad y no tuve más noticias de ese material, hasta que ahora alumnos y exalumnos de la carrera retomaron eso, se reencontraron con los materiales, porque después que yo me fui, no sabía dónde estaban tampoco, la carrera cambió de sede, y ellos se reencontraron con esos materiales y están empezando a hacer, empezaron a hacer hace un par de años ya, un trabajo de recuperación, MAP se llaman. Y bueno, por el lado del litoral, ahora la universidad evidentemente tiene una actitud completamente distinta de la que estuvo en los 80, tienen un museo dedicado a la memoria universitaria, y como parte de las actividades de ese museo se han perdido ya de manera oficial, rescate este, yo vengo insistiendo con esto desde hace bastante, pero no soy el único, allá hay mucha gente en Santa Fe que coincide en que lo que ha pasado es un desastre y hay que tratar de revertirlo, hay mucho material incluso que está en manos particulares, por suerte muchos de los propios realizadores se quedaron con sus cortos, pero hay que ir buscando corto por corto, además de lo que yo encontré en su momento acá, cuando cerraron los laboratorios Alex, me llevé bastantes cosas de ahí que eran de la universidad, porque se tiraban, se estaban tirando a volquete, en el 95 fue eso, Juan Carlos Fisner, me acuerdo de un aviso, y pasa lo que ha pasado con muchísimo material en Argentina, que lo que se ha salvado ha sido media casualidad, por voluntarismo, no por políticas oficiales, por desgracia. ¿Y cómo, o sea, yendo a esto, a este nivel catastrófico que estabas diciendo recién, ¿qué pasa con la actualidad, por ejemplo, de la Sinaín, que las últimas actividades, creo, fueron las proyecciones en la ENERC? No, nada, no pasa nada, porque lo de las proyecciones era una función completamente prescindible en relación con, es decir, en este momento hay una oficina que se llama Sinaín, de la que depende más o menos el archivo del Inca y nada más, o sea, no tiene nada que ver con lo que la ley dice que tiene que ser la Sinaín, que es una entidad autárquica, autónoma, con sus propios recursos, generosos recursos para revertir este estado catastrófico que decimos, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, con lo cual el material se sigue perdido, o sea, yo creo que ha mejorado bastante la conciencia preservacionista y que permite, por ejemplo, este tipo de convenios con la Universidad Litoral, es decir, hoy se entiende la necesidad de la preservación, la gente del MAP lo entiende, la actual conducción de la Universidad de la Plata también lo entiende, entonces es más fácil crear vínculos institucionales para rescatar el material porque se entiende que es importante, pero de ahí a tener la institución que hace falta, con los recursos que hacen falta, para revertir el desastre general, falta un largo estrecho, y lo que principalmente falta es que, paradójicamente, que el propio medio cinematográfico se haga cargo de esto, la comunidad cinematográfica nunca se hizo cargo de la necesidad de una institución como corresponde, ¿no?, con la plata que corresponde para ocuparse del tema. O sea, creen que el tema se va a solucionar con declaraciones de buena voluntad, además, no sé, esto es muy importante y con eso se arregla, y no es así. O sea, acá los productores y los directores argentinos desde siempre han sido cómplices involuntarios de esta catástrofe por no hablar de la responsabilidad que tienen los distintos gestores políticos que han tenido tanto el instituto como las entidades afines, ¿no?, a lo largo de los años. Hay muy pocas excepciones de gente que ha hecho cosas en relación con el tema. Así que es una responsabilidad compartida por la comunidad cinematográfica. Todos han sido muy rápidos para ir a pedirle al Estado plata para producir, pero para preservar eso que el Estado los ayuda a producir, nadie ha pedido nada. Y siguen sin pedir. O sea, siempre la prioridad es producir, digamos, ¿no? Vivir del cine, pero nunca tratar de que el cine viva también. ¿Y notaste que alguna haya una excepción de alguien que se haya acercado? ¿Sabés de algún caso? Bueno, imagino que Pino. Pino, porque Pino el primero. Claro, Pino el primero que fue. Por supuesto, en los 90. No, sí, hay algunos casos muy aislados. ¿Qué sé yo? Vos le preguntás de manera aislada a Lita Stanti, que te va a decir, por supuesto, que entiende el problema. Pero lo que falta es una conciencia comunitaria. O sea, que a la hora de plantear los distintos reclamos que se hacen al Instituto, acá me apareció un cartelito. Que a la hora de plantear los distintos reclamos que se hacen al Instituto, que siempre son por guita para producir, se incluya la guita para preservar. Para mí habría que pensar también en plata para la difusión, ¿no? Porque el problema de producir sin poder difundir lo que se produce también es un disparate. Pero bueno, son tres patas que van juntas. Producción, difusión, que implica exhibición y preservación. Que tienen que ir a la par y no lo han ido nunca. Entonces tiene que ser un reclamo de la comunidad, o sea, de las distintas entidades que nuclean a los productores, a los distintos trabajadores, al SICA, a los actores, digamos, o sea, las distintas personas que viven, o sea, que tienen trabajo vinculado a los cinematográficos. Y hasta que eso no pase no va a haber ningún cambio. Lo que pasa es que cuando finalmente ocurra y exista la cinemateca, si siguen tardando lo que tardan, no va a haber película para preservar, ¿no? Esto es así. Sí, porque también se había hablado de ese primer laboratorio de preservación fílmica, pero si vemos que el tema de la cinemateca es una oficina. No, no, pero era una muy buena idea esa. Estaba el laboratorio Cinecolor que iba a abandonar sus actividades fotoquímicas, ahí en Olivo, y lo que se les propuso, yo fui parte de los que propusieron eso a la gestión en ese momento de caseta, era que se comprara ese predio con los equipos adentro, que el laboratorio los equipos los daba, y después no sé cuál era el arreglo, no sé si querían alquilarlo o lo querían vender. Nosotros hablamos incluso de expropiar, si no se llegaba a un acuerdo para que el laboratorio no se desmontara, porque volver a montar un laboratorio después que se ha desmontado es dificilísimo. Y ahí ya estaban todos los equipos, estaban todos preparados, estaban las autorizaciones para utilizar químicos, que también es una historia. En fin, estaba todo ahí, y lo único que había que hacer era la gestión necesaria para llevarlo a cabo, y que ese lugar en Olivo se transformara en el punto de partida de la cinemateca. Bueno, no solo no lo hicieron, sino que hicieron algo mucho más perverso a los macristas, que fue utilizar ese lugar como una excusa para hacer una cama gigantesca a caseta, y voltearlo. Y ahí hubo un vuelco en la caseta, estaba avalado por todo el sector cinematográfico, y lo pusieron a Hayek, que ni siquiera lo conocían en relación con el cine, con este animal de Aramburo que tenía de gerente, que produjeron, no sé, dos o tres años de oscurantismo puro dentro del Inca. Yo la pasé particularmente mal, pero no fui el único. Mucha gente la pasó mucho peor que yo. Persecución política, digo, todo mal con esos dos tipos. Y las cosas que lograron fue que se cerrara, o sea, que el proyecto ese no se continuara, como otras cosas que me han dicho. A mí me dicen, bueno, lo que pasa es que la ley es muy difícil de reglamentar, no sé qué, está también diciendo, bueno, pero ese proyecto era muy difícil de hacer, pero ok, el proyecto que te proponíamos nosotros era muy difícil de hacer. ¿Cuál es tu alternativa? Ninguna. O sea, nunca hubo ninguna contrapropuesta a lo que nosotros decíamos, que era la obligación del gestor. O sea, sus únicas respuestas fueron decir que era muy difícil. Ni siquiera aclarar por qué, muy difícil. Y nunca hubo ninguna alternativa frente a esa propuesta superadora de nuestra propuesta. Si nuestra propuesta te parece difícil, bueno, presentame la tuya, contame cómo vas a separar, porque el problema sigue existiendo lo mismo, ¿no? Y entonces la solución, que estos fueron los más recientes y produjeron este desastre, pero ha pasado desde siempre acá. En este tema, desgraciadamente, gobiernos democráticos, dictatoriales, peronistas, radicales, han sido igual de ineptos, igual de negligentes en el manejo del tema. Yo recuerdo, diría, la gestión de la línea de Masure, que me parece que fue la única que hizo cosas concretas para avanzar en el tema de la Cinemática Nacional. Durante esas gestiones que se dio el rescate de las películas de Cedrón, ¿verdad? Con iniciativa de Lucía Cedrón y apoyo tuyo. Sí, sí, un montón de cosas. En ese momento se hacían bastantes cosas. O sea, vos podías ir con... O sea, si nosotros encontramos con Paula o con quien fuera una copia única de una película, inmediatamente aparecían los fondos que se atribuían a Sinaín, porque estaba nombrado... Primero, Lidiana logró que Cristina firmara la reglamentación de la ley. Habíamos estado 11 años peleando por la reglamentación de la ley. Y eso se hizo en la gestión de Lidiana. Y después que, a cuenta de la Sinaína formarse, una vez que sale la reglamentación, se nombra a Hernán Gafet como delegado normalizador, que es la figura que tiene el Estado para crear una entidad nueva, que era el caso. Y mientras estaba Gafet, por ejemplo, se conseguía un fondo para... Supuestamente apareció una copia única de las tierras blancas de Hugo de Carril. El negativo nosotros... No es que está perdido, el negativo está destruido. Me consta que el negativo no existe más. Entonces, gracias a que estaba Lidiana, gracias a que estaba Gafet, tratando de armar las instancias legales para la creación de la sistemática después de la reglamentación, es que se consiguió el dinero para poder hacer un internegativo, es decir, un negativo nuevo a partir de esa copia positiva, y otra copia positiva posterior. Es decir, la película se rescató y hoy existe gracias a eso. Y como es ejemplo, hay cinco o seis más. Eso se hizo en esa gestión. Las películas que yo restauré para... En combinación con Inca TV, el Festival de Mar del Plata, se hizo también. Empezó con Liliana y siguió después con Lucrecia Cardoso. Más de 30, 40 películas hicimos en esa gestión. Que a mí me dio un poco de bronca porque cuando aparecen esas películas restauradas en Inca, en Cinear, dice, película restaurada por el Inca. No, perdón, las restauré yo. Las pagó el Inca. Pero las restauraciones tienen un autor, para bien o para mal. Lo que esté mal también es culpa mía. Pero, viste, como que eso, vino el macrismo y desapareció el trabajo que hicimos. Y ahora reapareció, cuando reapareció, reapareció sin el nombre. Ese tipo de miserias, creo que se... De vuelta, son las cosas que yo padecí, pero... Digamos, imagínate el que padeció de verdad en Macrino, ¿no? Es decir, se quedó sin laburo. Le pasaron cosas mucho peores de las que me pasaron a mí. Pero, digamos, uno tiene sus razones para estar enojado con ese periodo nefasto. ¿Por qué no me ha enseñado esa habitación? Era el dormitorio de la señora. No se abre nunca. Ábralo. Nadie más que el señor ha entrado en ese cuarto. Ahora la señora soy yo y quiero verlo. Ábralo. ¿Y estas joyas? Eran de la señora. Por favor. No las toque. Son las que llevaba puestas la noche que murió. El señor las dejó ahí. Y ahí, en pedaz, no se han vuelto a tocar. O sea, retomando recién lo que decías de Hugo del Carril, de la película de las tierras blancas, ¿no? Que habías nombrado recién. Nos acordamos, hace poco leímos de vuelta la nota de Sergio Wolf en la revista Film, la que hacían en los 90, que se hablaba de una generación de huérfanos a ese conjunto de directores previo al nuevo cine argentino, y lo que sería después el nuevo cine argentino, o sea, el segundo nuevo cine argentino. ¿Crees que cómo se puede salir de ese estado de huérfandad si no se pueden ver las películas y estudiar todas esas películas clásicas que tendrían que formar a todos, ¿no? A tantos cineastas. Es que es imposible, no hay manera. O sea, siempre, el creador siempre piensa que está descubriendo la pólvora cada vez que hace una película. No puede establecer vínculos con ninguna tradición porque no están los eslabones, digamos, que te vinculan con esas tradiciones. Por eso cada vez que aparece alguna de las películas estas, tanto importante como menos importante, pero que tiene alguna característica que resuena, hay tanta gente joven que se interesa en eso. Y ahí, de vuelta, lo que va a terminar, me parece, produciendo algún cambio, justamente son los que vienen, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando yo me formé, por ejemplo, en los cineclubes, había un canon que era muy difícil de romper, y eso se fue rompiendo con el tiempo, por ejemplo, y hoy ese canon ya prácticamente no existe. La tecnología digital ha permitido que un montón de gente tenga acceso a una cantidad de material de la historia del cine de la que nosotros podíamos leer nada más en los 80. Entonces, yo creo que, digamos, qué sé yo, a través de los festivales, a través de distintas formas de difusión, la gente joven se encuentra con esas películas, y por eso aumenta también, perdón, la conciencia preservacionista, porque hay mucha gente que me dice, ¿y esto cómo yo no lo conocía? Pajarito Gómez, ¿y esta película extraordinaria? Esto es una obra maestra, ¿cómo yo no tenía idea? Pibes de, no sé, 25, 20, 30. En las clases nos pasa todo el tiempo, con Luis Ormachea damos clases en la ENER, a supuestos futuros cineastas, y todo el tiempo te pasan esas cosas con el cine argentino. Cuando yo era chico era inevitable la guerra gaucha, la veías dos veces por año en la tele. Hace dos años preguntamos con Luis, porque no sabíamos si pasarla en clase o no. Nosotros que yo era Corazón Potenki no la pasamos, porque entendemos, de ciudadano no la pasamos, porque entendemos que todo el mundo la... Estás en segundo año de la ENER, que en tercer año de la ENER, seguro que la viste, para hacer el ingreso la tenés que haber visto. Bueno, un día se nos ocurrió preguntar por la guerra gaucha y no la había visto nadie. Y bueno, la pasamos y fue un flash. Y ahí también hay que romper algunos prejuicios. Mi generación, por ejemplo, estaba podrida la guerra gaucha. Y hay algunos que se hacen los vivos diciendo, esa película, con esos textos, está bien. Hay gente que no le gusta y yo entiendo. Hay algo de la prosa de la película. Pero lo real es que si la proyectás hoy a una persona que tiene 20 años, te alucinas con la película. Y empieza por no dar crédito a lo que está viendo, porque nunca se pudo imaginar que decían argentinos hicieran cosas así. Y es una ventana que se abre a todo el mundo. ¿Que ese mundo sigue siendo de difícil acceso? Seguro. Pero, digamos, el único que puede revertir la situación es el Estado. Y si al Estado no le metes presión, y si esa presión no viene de la comunidad cinematográfica, bueno, nunca va a pasar. O va a pasar de una manera muy, viste, muy restringida, ¿no? Son películas que terminan siendo casi secretas. Yendo de vuelta a esto de, de, bueno, la reconstrucción de los eslabones de la historia, ¿no? Que mencionabas. No solo, digamos, sos divulgador y proyectas películas y das clases, y sos docente, sino que también haces libros, y sos... No sabría cómo describirte. Y hace poco leí estos dos libros tuyos, los dos tomos del Cinequema, que los recomiendo mucho a quien esté viendo esto, uno sobre Raimundo Gleis y otro sobre Jorge Cedrón, que, bueno, me parece que es algo muy importante también poner el foco en las historias de estas personas, a través de, bueno, del recurso de, bueno, de rescatar las voces de estos directores y la gente que construyó su historia, ¿no? Y me resulta increíble, bueno, además de poder acceder a estas historias, me resulta increíble al leerlo, de saber que no hay otras cosas como estas en ningún lado. Que no hay, viste que en Estados Unidos, en otros países, por ahí sale un libro de director por director todos los meses, parecería, y acá no hay nada, no tenemos un Fabio por Fabio, un Torre Nilsson por Torre Nilsson. Sí, Torre Nilsson por Torre Nilsson, sí. Lo escribió Couselo, buscá lo que lo vas a encontrar. Está. Editorial de Galerna, lo tengo por ahí, Editorial de Galerna, no me acuerdo, en los 80 salió, Torre Nilsson por Torre Nilsson existe. Fabio, de Fabio hay varios libros ya, de Hugo de Carrila hay dos, igual es poco, ¿no? O sea, porque son siempre medio los mismos también, hay muchísimos realizadores y muchísimas películas incluso, para mí, yo hice una discusión siempre con los críticos autoristas, que muchos del cine argentino, y pasa con los latinoamericanos también, no se entiende, muchos del cine latinoamericano no se entiende desde la perspectiva del autorismo, se entiende trabajando película por película, porque hay muchos directores que volcaron todo lo que tenían para decir en un film, o dos, y que después o no siguieron una obra, o la obra que siguieron es abominable. Entonces, si vos seguís los criterios autoristas, que ellos suponan, si viste las últimas películas, no sé, de Miguel Litín, por ejemplo, y no te gustaron, entonces nunca vas a ir a ver El Chacal del Agüentoro, que es una obra maestra indiscutible, una de las grandes películas de historia del cine. Entonces, ahí el autorismo a la europea no sirve, o sea, hay que pensar otra manera, otras categorías de análisis para trabajar con nuestros materiales. Por lo pronto, concentrarse en las películas que te sorprenden, independientemente de quién las hizo. Si podés encontrar a quién la hizo y entrevistarlo, mejor. Nosotros en la época de film lo hacíamos, qué sé yo, fuimos de los primeros que trabajamos un poco con el grupo de los cinco, porque estaban todos vivos, podíamos charlar con ellos. Obviamente, siempre hay alguna excepción, como fue la maravilla genética de José Martínez Suárez, que vivió hasta hace poquito, y tenía una capacidad para transmitir lo que había vivido que era extraordinaria. Yo tuve el privilegio de trabajar con él varios años. Pero, o René Mujica, que vivió hasta el año 98 y fue casi como mi abuelo, un tipo de una calidez humana extraordinaria. Pero después, el desinterés que ha habido por la memoria se prolonga también en las personas. Hay muchos realizadores que se murieron pensando que no hicieron nada bueno en su vida. Y hoy ves las películas y no podés creer que existan. Qué sé yo, hace poco, en una muestra de cine argentino que armé online para el Malva, pasé El Último Montonero, que es una película de... El nombre del director es raro, Catrano Catrani. Se llamaba así el tipo. El nombre que venía de los estudios. No hizo ninguna película demasiado destacada, pero esta es extraordinaria. La vimos con Roger, me acuerdo, para pasarla del programa y no lo podíamos creer. No lo tenemos... Nadie lo entrevistó al tipo sobre la película para saber cómo es que esa película llegó a existir y cómo es que además contradice la mayor parte de lo que él hizo antes. O en todo caso, si no lo contradice, lo mejora muchísimo. Hay realizadores que de pronto tienen esa grandeza para salir de lo que han aprendido o salir de lo que los ha influenciado y reinventarse. Ponerle en la encina de los 90 en el nuevo cine, digamos, un ejemplo para mí paradigmático es Postiglione. Postiglione había hecho un par de películas para mí no muy interesantes o una, Camino a Santa Fe, que a mí me acuerdo que no me había gustado nada y de golpe aparece con El Asadito, que era eso, por empezar, reinventarse a sí mismo y además trabajar con otros materiales completamente diferentes de los que había usado en la película anterior. Trabajar con lo inmediato, con lo que conocía, digamos, con lo cual el resultado fue mucho más interesante que el de la película previa. Con esa capacidad para reinventarse, uno no la encuentra en los cineastas de la industria clásica, por ejemplo, en Hollywood, o sea, o lo encuentran de manera muy excepcional o en los cines europeos. Eso es bien argentino y latinoamericanos. Un cine de excepciones. Aparte, si en realizadores como los de la generación del 60, vos tenés casos en los que entre una película y otra pasaron 7 años, 8 años, ya no es el mismo tipo el que está filmando. Es otro, con otras experiencias, con otra vida encima, viste, que filma de otra manera. Entonces, me parece que hay, viste, hay que trabajar sobre esas cosas y en la medida de lo posible, como es un fenómeno que sigue pasando, ir a buscar a los realizadores. Yo creo que no se ha hecho un verdadero trabajo crítico sobre la enorme cantidad de material que se ha producido desde el 2000 para acá. Hay un montón de operas primas extraordinarias que han quedado ahí en el olvido porque después el director no reincidió, por ejemplo. Montones y montones de películas secretas. Digo, me parece que va a producir 100, 150 películas por año desde el 2000 para acá. Y a veces se hacen, ahora en digital es más fácil y se hacen más. Pero, ¿qué pasa con esas películas? ¿Quién las ve? Bueno, los primeros que tendrían que verlas son los críticos y aprender a mirarlas con cierta perspectiva histórica, ¿no? Es decir, a ver qué importancia tienen esas películas. Se van a encontrar con grandes sorpresas, me parece. Hay mucho material ahí que espera ser descubierto reciente y los tipos están vivos. Sería bueno aprovechar. Pero yo le decía el gordo, que no te le hablo. Bueno, pero vos siempre cocinás al horno. Cocino al horno, cocino la S. Pero está lindo. Cocino el vapor. Vamos a comer la salva. Cocino el vapor. Vos ha comido un tazaco. Pero sí, cocino la miel. No, ya sé, no estoy hablando de eso. A veces quedo a tu casa a comer esa comida que me viste, ¿sabés cómo estaba? La baña cauda. A ver, Daniel, ¿vos la conocés la minita del gordo? La placa. Sí. Impresionante. ¿Cómo decís? Impresionante. ¿Onda qué? Vean. Imaginad una mina, no sé, absolutamente deseable. Todo lo que tiene esa mina es deseable. Esa es la mina del gordo. Impresionante, inexplicable. ¿Qué crees que... ¿Vos te la cojerías? ¿Eh? Si yo me la cojería, yo pasaría el resto de mis días. Lo tengo, ¿eh? ¿Eh? Que lo tengo. ¿Qué tenés? Ahora te voy a contar. Si querés, volvemos a los libros. También, además de, bueno, de rescatar las voces de los cineastas, hiciste una compilación extensísima y hermosa de la obra del crítico Miro Alcina, TVNet, digamos, esa también es otra voz, creés que hay que rescatar, digamos, de la historia, otros testimonios, otras obras que hay que rescatar, digamos, de la de la crítica, digo. Claro, pero de vuelta, pasa, a muchos críticos de mi generación les pasa que lo 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 incuneaba a Homero, digamos, era un tipo difícil, yo no digo que tuviese, yo tuve suerte porque a mí siempre me trató fantástico, pero era, era un año, no era el trato fácil, era un tipo muy paciente. cuando fue jefe de espectáculos acá en Página, en los 80, bueno, mucha gente se le acercaba y, digamos, no era muy, si vos tenías cierta práctica periodística, podías llegar a sentirte medio ofendido porque te tocaba las notas, ¿no? que las reescribía en el estilo que a él le parecía que era periodísticamente correcto. Pero bueno, para mí sigue siendo uno de los críticos que fue entendiendo el rol del crítico como esto que yo te decía, después hay otros tipos muy interesantes también, que a mí me encanta leer a Rodrigo Tarruela, en su momento me encantaba leerlo a Faretta, también fue un tipo muy importante. Sobre todo en una época en la que escribían en fierro y entonces tenían acceso a cierta masividad. Después se han ido replegando y ahí es donde yo lo que noto es que es una enorme diferencia con Homero. Homero siempre pensó el trabajo del crítico como el del divulgador, ¿no? Es decir, usar la prosa para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, el trabajo del crítico tiene que ser en la cabeza de Homero un trabajo de tiempo formativo, educativo incluso. Él pensaba la crítica desde una forma de pedagogía. Y entonces trabajó su prosa, yo te diría que labró su prosa para lograr una sensación de transparencia total que es bastante complejidad en muchos casos, pero por otro llegar a la mayor cantidad de gente posible a través de los medios masivos por excelencia que eran los diarios en esa época. Y lo que a mí me interesa de Alcina es que logró un efecto que ningún crítico o muy pocos críticos posteriores se pueden ufanar de haber conseguido. Logró en Montevideo que se transformara en una capital cinematográfica de Latinoamérica porque literalmente mejoró el gusto cinematográfico de los uruguayos a través del diario El País que fue su mejor aliado por su masividad. Acá hemos tenido otros periodistas que han trabajado así por supuesto, pero no con la primero que siempre antes estuvo Mero porque Mero lo empezó a hacer mucho antes que se hiciera acá esa conciencia de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Acá hemos tenido grandes críticos que trabajaron en ese sentido como Roland por ejemplo pero que yo por lo poquito que lo conocí no lo veía con esa esa visión digamos pedagógica del trabajo periodístico que él tenía que prolongaba su conducta cotidiana o sea si vos tenías menos de 20 o tenías 20 te trataba bastante mejor que si eras un tipo si habías pasado de los 40 consideraba que no tenías remedio pero si eras un tipo joven te dedicaba a mí me dedicó muchísima atención por ejemplo prácticamente me enseñó a escribir me pedía que yo le escribiera notas cuando él era jefe de espectáculos acá en página y me las devolvía me traía me traía libros incluso en inglés por supuesto me decían vos sabés inglés no era como no le podías contestar que no entonces yo estaba aprendiendo inglés en ese momento no es que sabía pero bueno era una excusa para aprender un poquito más a través de Homero la idea de que no podés negarte a ninguna forma de conocimiento a mí me quedó clarísima tenías que aprender es fundamental y recién a partir del aprendizaje propio se valoriza lo que vos tenés para decir como crítico como divulgador o como lo que fuera pero primero aprendés no tenés ese conocimiento y acá bueno entre mis contemporáneos yo creo que había muchas soberbias muchas cosas de decir bueno ya me las sé todas y qué bien este viejo a mí a decir cómo tengo que escribir por ejemplo a mí me me pedía las notas yo se las entregaba no me las publicaba me las devolvía reescritas por él con un gruñido yo tenía que evidentemente comparar mi intento con la devolución suya y ahí iba entendiendo bueno el primer párrafo era improcedente el segundo párrafo no conducía a nada digamos había que tratar de vincular el primero con el segundo el tercero y que cada párrafo tenía que tener una idea digamos y que había que concentrar la información para eso ¿para qué? para tratar de llegar al lector al espectador y persuadirlo de que tal película era importante en la prosa de Homero a vos te dan ganas de ver las películas incluso aunque a él no le gustaran incluso hasta para discutirle eso es lo extraordinario de su práctica periodística es decir por un lado su idea del cine pero por otro su prosa o sea la forma de trabajar la prosa periodística de él es extraordinaria es extraordinaria después hablemos de Manny Farber y de los críticos de moda norteamericano que quieran pero para mí primero hay que hablar de Alcina Tvenet y sobre todo como fenómeno de comunicación masiva de haber logrado eso en todos los lugares en donde escribió porque después volvió después de trabajar acá volvió a Uruguay y fundó el país cultural que durante en vida de él fue el suplemento cultural más importante de Latinoamérica le daba el pesto a cualquier suplemento de la Argentina pero ¿por qué? porque lo dirigía a él se muere él y dura muy poco tiempo con esa calidad dura un tiempo pero después se va disolviendo con los años ya no es más lo mismo y tenía que ver con esa visión como te digo pedagógica del periodismo y dejamos afuera material como para un tomo más eso lo hicimos con Álvaro Huela y con Hermio Gandolfo los dos muy amigos de él colaboradores del país cultural con él y bueno juntamos cuatro mil y pico de páginas una cosa así pero no es que juntamos todo o sea dejamos más de mil afuera porque juntamos lo que nos parecía a lo mejor es una selección por eso que el tipo escribió sin parar desde no sé desde que tenía 14 años que empezó a escribir profesionalmente hasta el día que se murió no paró un minuto yo me acuerdo de llegar ahí al escritorio donde él trabajaba en Montevideo sobre Plaza Cagancha y que él llegaba y decía tengo nota y se sentaba en la máquina de escribir y la escribía de un tirón la nota y después hacían muy pocas correcciones yo no soy capaz de escribir sin el procesador de texto mi primer libro lo escribía a máquina pero yo tenía el contrario original y todo lleno de correcciones este desgraciado tenía tal práctica periodística que se sentaba en la máquina de escribir y le salía la nota de un tirón o sea realmente la tenía en la cabeza un tipo extraordinario no fue un tipo inteligente sino que hizo una obra extraordinaria agarraba el diario el diario más leído de Uruguay y le dedicaba tres notas seguidas tres notas seguidas en letra microscópica porque no es el tipo de letra que aparece en los diarios de hoy la gente evidentemente veía mejor y le dedicaba tres notas a un diario de un cura rural de Bresson con lo cual terminó convenciendo a un distribuidor de que era una película importante capaz había que estrenarla diario de un cura rural nunca se estrenó en Argentina se estrenó en Uruguay porque Homero convenció a través de su práctica periodística a un distribuidor de que había que estrenarla y la película funcionó bien y todo bueno como eso mil casos hay que están en esos libros pero aparte son libros que te permiten ver tener un mapa digamos del universo cinematográfico de esos años a través de sus escritos como punto de partida hacia un montón de películas que uno ni oyó hablar pero además hacia un panorama de lo que el crítico en esos años veía por el tiempo estaba en contacto recibía Calle recibía Sight and Sound Filmcom todo recibía estaba al día con todo lo que estaba pasando en el mundo toda esa información después la buscaba en su trabajo bueno el milagro es que lo haya hecho en un diario como El País uno de los mayores milagros o sea en uno de los diarios estás el más leído de Uruguay sí por eso te digo su aliado fue el medio masivo pero él la vio esa o sea cuando tuvo la oportunidad de trabajar ahí puso sus condiciones y dijo cómo lo quería hacer y se lo permitieron hacer eso es algo que acá nadie lo intentó digamos acá yo he escuchado siempre los críticos quejarse me dan cada vez menos lugar me dejan hacer cada vez menos no sé qué no sé cuánto nadie intentó esto o sea pero durante muchos años pues leías la opinión acá o leías la página de cine de La Nación cuando escribían Tomás, Eloy, Martínez o Clarín cuando escribía Caucelo y se acercaban bastante a esto o sea importaban los medios gráficos mucho más que ahora hasta no hace demasiado tiempo te diría la cobertura de los tres festivales de Buenos Aires que yo hice a nosotros nos preocupaba o sea era importante que el espacio que le dedicaban en los medios no era una nota por día eran varias notas por día en los distintos medios o sea Página de La Nación y Clarín nos sentábamos todos los días a las seis de la mañana para leer a ver qué es lo que habían publicado sobre lo que habíamos pasado el día anterior y tengo dosis de prensa así de cosas impresas que salían porque cada medio le dedicaba no sé dos, tres páginas y por lo menos tres periodistas a cubrir la información o sea obviamente sin el medio el periodista no puede hacer nada pero también hoy hay un montón de medios alternativos o sea no es que el periodista está muerto porque no puede trabajar en Clarín tienen infinitas posibilidades hoy de laburar y de ser influyente que no pasan exclusivamente por los medios masivos porque tampoco los medios masivos como los entendemos hoy son tan masivos como eran en esa época Teniendo en cuenta esta tradición están justo cortando el pasto mis vecinos teniendo en cuenta esta tradición de Homero ¿no? ¿cómo ves retrospectivamente un intento de lo que fue el revista film lo que fue revista film la historia de la crítica del cine digamos fue justo en los 90 el auge de la nueva generación ¿cómo ves hoy lo que fue de film? y eso lo tienen que decir ustedes yo no tengo idea nosotros hicimos una revista en los 90 por una razón muy sencilla porque no había inflación entonces vos podías con la plata que levantaba el distribuidor cuando terminaba de distribuir la revista podías volver a comprar el papel más o menos por el mismo precio cosa que fue siempre la muerte de las revistas independientes en Argentina cualquier forma de inflación mata las revistas independientes porque digamos el que depende de la plata de la distribución y no tiene un armado viste un andamiaje publicitario importante se encuentra con que la plata que puso tres números después ya no es nada y que tiene que seguir poniendo nosotros no hubiéramos podido seguir poniendo o sea pusimos una sola vez y con eso mantuvimos 38 números 36 no me acuerdo cuántos son esa fue la única razón por la que esa revista salió objetivamente si no nos hubiéramos muertos como le pasó a un montón de revistas nunca tuvimos una oficina o sea nunca tuvimos nada desde el punto de vista institucional y después tratamos de hacer qué sé yo o sea por lo pronto se armó un grupo bastante heterogéneo el incentivo había sido de Paula en realidad no mía y yo lo busqué a Sergio porque no pensamos para nada igual de hecho tampoco igual pensamos que no nos hablamos y la idea era que esa fricción se transformara en redundara digamos en una revista más interesante es decir que no fuera una revista de un solo punto de vista o de puntos de vista afines sino que presentara digamos un abanico un poco más amplio yo creo que se logró eso también fue muy desgastante porque nos peleábamos todo el tiempo y qué sé yo no es que la releo no tengo precedentes en una época tenía el sumario de cada número en la cabeza y con el tiempo me fui olvidando no sé qué importancia tendrá hoy en día lo que yo te puedo decir es lo que intentamos hacer que fue esto tratamos de conectarnos con el pasado aunque fuese difícil tratamos de que hubiese una tradición con los viejos que se mantuviera yo lo llamé eso eso me lo atribuyo yo de buscarlo a Concelo para que tuviese una sección de que Homero escribiera alguna cosa de Víctor de Turral creo que hay de tratar de que hubiese un vínculo con los críticos historiadores o cronistas del pasado y después y ahí ya coincidíamos todos que hubiese una indagación sobre el pasado cinematográfico argentino y ahí sí ahí estábamos todos de acuerdo en que eso era imprescindible entonces todos los números terminaban con una nota sobre el cine argentino clásico clásico nativo se llamaba que el nombre fue Sergio había una cosa supongo alguien alguna vez había escrito que la revista tenía algo más académico por ahí que otras revistas que había puede ser no fue voluntario yo quería que la revista fuese una revista de divulgación y que la pudiera leer cualquiera teníamos grandes peleas con Sergio por la prosa ahí las perdí yo las peleas Sergio fue el que vio lo del nuevo cine argentino yo no me hubiera dado cuenta hay dos notas largas de él con entrevistas que vos mencionaste las dos notas que se llaman una generación de huérfanos pero también fue de Sergio la iniciativa de arrancar con los ciclos de cine argentino inédito que era una manera de bueno por un lado salir de la cosa exclusivamente periodística y pasar a un otro tipo de acción es decir bueno nosotros defendíamos estas películas y además las defendíamos tanto que las presentamos al público es decir acá están estas películas que no se pueden ver hicimos ciclos en Alugones bueno ahí se aprovechó un poco mi experiencia cine clubística digamos pero los vínculos eran de él porque él era más amigo del monteagudo que yo yo arrastraba enemistades porque yo estaba en núcleo entonces núcleo y la cinematografía argentina estaban peleados con lo cual yo estaba armando de núcleo y si no hubiera sido por Sergio no hubiéramos podido hacer los ciclos en Alugones por ejemplo Sergio ahí nos permitió un vínculo que yo no hubiera tenido un crossover como se dice ahora un crossover un crossover como se dice ahora claro exacto que después prolongamos porque Luciano que es un tipo bárbaro nos pidió nos permitió hacer otras cosas hicimos un ciclo de cine militante ahí para un dossier de cine político empezamos a hacer con regularidad proyecciones que acompañaban lo que editamos en la revista y eso lo mantuvimos hasta incluso hasta la época de film online porque el film fue después la primera revista que sale en versión digital cuando nos quedamos sin plata porque se terminó el enemismo y volvió la inflación entonces no podíamos seguir sacándola y pasamos online casi inmediatamente con prácticamente el mismo equipo Paula ahí fue fundamental porque eligió muy bien gente que digamos generacionalmente venía atrás de nosotros y y armó un equipo bárbaro con el que elaboramos tres años más o sea cuatro años más o sea porque film online salió desde el 99 hasta el 2003 en el 2003 yo me abrí porque se murió se había muerto Octavio Octavio Fabiano que fue para mí un golpe tremendo porque era mi primer lector digamos era mi mejor amigo era el tipo con el que yo digamos yo era su cómplice de todas sus aventuras de cine clubística y viceversa con él habíamos fundado la Filmoteca de Buenos Aires pero en ese momento Fabio era adhería a la Filmoteca pero vivía en Córdoba entonces le costaba estar presente con nosotros básicamente toda esa actividad la hacíamos Octavio y yo habíamos empezado lo de Aprocinaín y la muerte de él para mí fue sacudón ahí dejé de escribir aparte había terminado como dos libros muy encima el libro sobre ese dron que vos tenés ahí y uno que hicimos con todo el equipo de Film Online que a mí me gusta mucho ese libro que se llama Generaciones 90-60 comparando los dos nuevos cines argentinos un verdadero trabajo de equipo ese que no se consigue por ningún lado no se consigue por ningún lado estamos buscando revolviendo todo es lindo ese libro tiene ratas y cosas porque los dos libros se armaron al mismo tiempo fue una maratón llegar a a sacar esos dos libros juntos pero bueno no quedaba otra por distintas circunstancias que no había en el caso y terminé los dos libros muy encima de la muerte de él con lo cual durante no sé cuatro o cinco años yo no quise escribir más me dediqué a pasar películas digamos a hacer otras cosas a la docencia pero corté con la escritura porque no podía pero yo creo que lo mejor que quedó de Film Online es eso porque creo que ya ni existe no sé si el material de Film Online está en algún lado a veces alguna vez me mostraron que vos entrabas en no sé qué entidad que había guardado los archivos de la internet en la biblioteca me mostraron una vez que estaba lo de Film Online el único lugar donde yo sé que está el material es el Cinemateca Uruguaya porque estaba Eduardo Correa a cargo del Centro de Documentación de Cinemateca y el tipo se imprimía todo Film Online era mucho más prolífico que 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 porque claro lo que más nos copó del formato negro era que no teníamos límite de espacio entonces si queríamos dedicarle un número a no sé a cualquier cosa escribíamos infinitas notas y el pobre Eduardo se imprimía todo entonces me mostró una vez o sea le decía che paren un cacho porque no o sea un número de Film Online era así por ejemplo una locura era realmente una locura hacíamos uno por mes lo endeble de la memoria digital digo si no era por por tu colega Jan Uruguay o sea todo ese material se perdió no yo tengo yo tengo algunas notas sueltas pero no no fue una experiencia bárbara pero no yo no la pude seguir ellos siguieron un tiempito y después se perdió volviendo al inicio ya que a Filmoteca ya que lo mencionaste justo a Fabio ¿cómo nace Filmoteca TV? ¿cómo es que nace esa relación Fabio vos y Filmoteca es como en realidad Filmoteca empieza con Octavio en el 2000 estuvimos tres meses nos llama al canal cuando renuevan con la alianza ¿viste? vuelve la patota cultural de Alfonsinista entonces nos llaman para formar parte de la grilla que se yo hubo primero como unos ensayos que se hicieron durante la primera parte del año después a nosotros nos confirmaron como parte de la grilla estuvimos saliendo al aire tres meses semanales del programa lo hacíamos Octavio y yo con una mesa y una lamparita colgando y nos echó lo pérfido lo pérfido arrastrábamos un antiguo encono desde antes por razones que no había dado caso un ser realmente abominable y nos hizo echar y no nos querían pagar además los tres meses que habíamos laburado nos costó un año de gestiones lograr que nos pagaran esos meses de aire y después en el año 2006 creo que fue con la gestión de Rosario Lufrano ella cosa cosa extraordinaria en los medios públicos nombró en el área de cine del canal a dos personas que saben de cine que eran Alejandro Fernández Muján y Pablo Rellero que son dos todos los conocen son dos de los documentalistas más importantes que tiene Argentina y ellos armaron una propuesta de cine para el canal muy nutrida muy interesante y me acuerdo que me propusieron que hiciera lo que quisiera yo lo que le dije bueno a mí me gustaría retomar Filmoteca y entonces volvió el programa conmigo solo con los chicos con los músicos con Kabusaki y Mango porque la primera temporada de Filmoteca sería la segunda la primera fue Octavio la segunda temporada de Filmoteca era semanal también salíamos creo que los domingos o una cosa así y y estaba yo solo y a fin de ese año nos propusieron hacerla diaria y yo me asusté dije no diario yo no voy a poder y Fabio estaba laburando en el canal estaba laburando haciendo archivo para el canal había un par de programas que necesitaban materiales de archivo y era algo que él hacía desde siempre él tenía una carrera televisiva en programas importantes de respeto y cosas así haciendo por un lado el creativo pero por otro lado proporcionando archivo y además usándolo de maneras interesantes él era un tipo tenía muchos artistas Fabio artista reprimido porque no se tomaba a sí mismo en serio ni nada pero nunca era solo archivo sino que en los programas en donde él trabajaba el archivo se usaba como él quería como él sugería que se tenía que usar en siglo XX Cambalache que era un programa que hacía Fernando Bravo y creo que T.T. Gustaró que duró muchos años Fabio trabajó mucho hacía esas cosas y en ese momento él estaba en el canal es decir había vuelto de Cóndor y estaba trabajando en el canal y entonces yo le conté el otro día encontré los meses yo le conté que me habían propuesto hacer el ciclo diario y entonces él habló con Martín Bonavetti que era el director artístico del canal todavía durante la gestión de Rosario para ver si le permitían saltar de un programa a otro si era factible que su contrato pudiera pasar a la nueva versión de Filmoteca entonces me acuerdo que tuvimos una reunión los tres Martín y él eran muy amigos de antes yo a Martín no los conocía y teníamos algunas dudas yo confiaba en que con Fabio yo podía tener conversaciones como con Octavio yo podía no sé en ese momento veintipico años de relación era muy amigo y habíamos compartido infinitas historias de cinefilia digamos entonces coleccionaba películas juntos digo había mucho en común Martín era un poco más escéptico y empezamos con bastante susto me acuerdo con con la idea de que teníamos que armar programas temáticos en realidad más que pasar películas entonces la primera temporada ya con Fabio diaria era todos los días a la noche una hora teníamos entonces armábamos semanas temáticas y cada día pasábamos fragmentos presentábamos fragmentos y el viernes pasamos un largo el viernes nos daban dos horas entonces el viernes podíamos pasar un largo que tenía que ver con ese tema entonces era como armar un ensayo sobre el tema que elegíamos o el director que elegíamos y finalizar digamos ilustrándolo a lo grande con una película empezó así entonces teníamos y llevaba un laburo infinito porque nos pasábamos la semana armando cada programa porque llevaba mucha edición y después lo fuimos simplificando es decir convencimos al canal que lo mejor era pasar no dejar de hacer los copetes y qué sé yo pero lo mejor era pasar películas completas y bueno nos lo permitieron le asignaron una guita a comprar derechos cosa que al principio no al principio manejábamos todo con material de dominio público y bueno y poco a poco pudimos alternar el material nuestro con material de distribuidora que elegimos siempre nosotros y eso fue algo extraordinario por parte del canal es decir en lugar de imponernos normalmente los canales compran paquetes de películas y las exhiben y usan sus programas de cine para pasar esas películas que previamente alguien compró en este caso los que decían que se compraba éramos nosotros pasaban las listas de los distribuidores que había y luego nos poníamos a elegir compran esto 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 y hacíamos las listas de compras nosotros nunca el canal nos dijo que teníamos que hacer y eso fue para nosotros fue clave porque entonces lo que sea que la personalidad de los dos transmitiera se prolongaba a la selección de las películas o sea no teníamos que estar justificando la exhibición de cosas que no nos interesaba entonces siempre tuvimos esa libertad para total digamos para programar lo que se nos diera la gana si la película estaba al alcance del poder de compra digamos del canal la podíamos pasar y después lo otro nos salía naturalmente desde el primer día nos salió naturalmente tratarnos de usted Fabio decía que era porque con Octavio en la primera temporada nos tratamos de usted entonces que por alguna razón misteriosa a nosotros nos salía así entonces ¿qué dice Peña? ¿cómo le va a Mane? bueno todo eso fue totalmente espontáneo y nos apoyamos mucho en el conocimiento mutuo ¿viste? qué sé yo él salía corriendo con la pelota y yo lo tajaba era así y viceversa buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de Filmoteca ¿cómo le va Peña? ¿qué dice Mane? muy bien se termina el año hemos llegado a la última semana de este sexto año de Filmoteca y como es habitual siempre dedicamos cerca de la Navidad o en Navidad una semana dedicada a lo espiritual pero hasta ahora hemos hecho siempre semanas dedicadas o a Dios digamos a lo divino o alguna que otra semana también dedicada al demonio pero nunca una semana dedicada a las dos cosas juntas que es lo que corresponde porque una cosa no puede estar sin la otra sí, más en estos tiempos de polaridad donde hay que ser una cosa o de la otra eliminamos la ambigüedad no existe más la ambigüedad y solo quedamos Dios y el diablo entonces todas las películas que vamos a pasar tienen que ver exactamente con esto con lo divino o con lo diabólico o con ambas cosas al mismo tiempo lo extraordinario fue que con el tiempo nos fuimos superponiendo o sea todo lo que lo que a Fabio era un tipo que tenía una 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 capacidad para apreciar el cine extraordinaria una gran apertura en términos de gusto viste pero en general los gustos en la gente son limitantes a Fabio le pasaba lo contrario a Octavio también un poco yo creo que eso lo recibí de ellos dos y un poco de Curubeto también un poco que te abrían la cabeza en relación con el universo cinematográfico es decir que te sacaban del canon que te hacían ver cosas que uno por la suya nunca hubiera visto el coleccionismo también te da eso porque vos no podés elegir cuando coleccionás film no podés elegir qué compras te encontrás con lo que te encontrás entonces tenés que aprender a apreciarlo también entonces un poco esta gente y el coleccionismo te abren la cabeza y el programa éramos nosotros era básicamente la relación con nosotros como ahora es la relación con Roger que es otro tipo de vínculo pero que es lindo también y que se comunica me parece con la misma eficacia yo no creo que hagamos televisión me parece que siempre fue un programa de cine que se coló en la televisión nunca fue un programa televisivo muchas veces incluso hasta nos criticaban porque no nosotros no hacíamos televisión hacíamos cine pasábamos películas usábamos la televisión para la divulgación cinematográfica pero no tenía ningún secreto más que los muchos años que hacía que nos conocíamos y que hacía muy grato el armado de las cosas el armado de las cosas yo estuve buscando mail de Fabio y me encuentro con los que nos intercambiamos para armar los programas porque hablábamos mucho por teléfono pero para poder tener por escrito las cosas y trabajar mejor nos escribíamos entonces es muy gracioso porque había un ida y vuelta en el tipo de propuesta que era totalmente complementario y sobre temas que se supone que nos pertenecían a uno o al otro y por ahí a mí me identificaba en ese momento con un cine más serio y sin embargo yo propuse un ciclo de vampira lesbiana y Fabio que siempre estaba como relacionado con lo bizarro digamos el cine más extraño él fue el introductor de la palabra bizarro en Argentina bizarro en el sentido que se le da hoy al cine él me propuso hacer una semana dedicada a la guerra civil española y llevarlo a mi viejo que es un historiador del tema a mi viejo con un amigo del historiador también para completar los copetes y que hubiese gente informada sobre el tema aquí si vos ves el programa lo natural es pensar que el cine de la guerra civil se me ocurrió a mí porque soy más serio y lo otro es que en realidad empezaron a pasar todo el tiempo esas cosas que nos superponíamos permanentemente y también con la selección de las películas ya cuando empezó a pasar eso cuando yo le mandaba películas encontré una película religiosa sobre San Vicente de Paul no me puedo acordar del título la película francesa extraordinaria yo la vi me encantó se la mandé medio pensando yo qué sé si le va a gustar a los dos días me llama me dice obra maestra extraordinaria esta película y ahí dije algo le está pasando porque películas que antes por ahí no hubiera visto no se hubiera sentado a ver no solo las está viendo sino que además las está disfrutando mucho y esto fue al año del programa y en realidad me parece que es porque él tampoco se había permitido esa apertura o sea que en ese sentido a los dos nos vino muy bien el programa porque nos empezamos a ver mucho más de lo que nos veíamos hasta ese momento y a trabajar y a interactuar juntos todos los días o sea fue un año muy intenso muy lindo ese gusto digamos heterogéneo creo que es un poco lo que más se transmite a los espectadores a quienes miran Filmoteca creo yo y creo que también es una constante de lo que fue el hashtag el otro día que era muy lindo entrar a ver el hashtag y ver que había gente que decía oye rescate que hubo una Filmoteca y pasen a Leones que hubo una Filmoteca y pasen Cine Argentino que hubo una Filmoteca y pasen Tarkovsky que era como todo un espectro o ustedes disfrazados del diablo o que se yo todo un espectro de gente que entra por muchos lados y a la vez hace que una persona abra el espectro digamos está muy bueno y es algo que es la semifilia digamos lo que debería ser sin solemnidad es decir que no hubiera solemnidad lo de los disfraces empezó con Octavio por eso un día presentamos no me acuerdo que huesta y entonces salíamos los dos con el sombrero que se yo pero sin hacer ninguna referencia al disfraz seguíamos la presentación como si no pasara nada era una forma de evitar la solemnidad evitar la idea de que nosotros manejamos un conocimiento superior viste no de pronto de algunas cosas uno puede saber más pero no es nada que no puedas saber vos tampoco o sea es una circunstancia que nosotros en este momento lo sabemos a partir del momento que nosotros te lo contamos ya lo sabes vos también es eso no tiene que ver con una superioridad de ninguna forma y sobre todo nos interesaba cuestionar digamos la idea de que en películas difíciles películas fáciles son problemas de uno y del gusto de uno la forma en la que te han formado el gusto que por lo general es deformado y uno es el que tiene que aprender a deshacerse de esos prejuicios y esas limitaciones para poder disfrutar de películas que no es que sean difíciles es que a uno se le han vuelto difíciles por problemas de uno me parece que esas estrategias que de vuelta no salían espontáneamente bueno evidentemente por lo que leí mucha gente le han ayudado porque eso le han permitido ver cosas que de otra manera no se hubiera animado a ver como pasa con los autoristas nosotros hemos pasado un montón de películas que no son de nadie si vos te vas a mirar vas a mirar quien es el director como mucha gente digamos investiga el cine desde el nombre del director entonces no llegan nunca esas películas de pronto el programa se las puso a mano se los ¡Gracias! Cuando nos conocimos, nosotros nos conocimos en la NERC, que en ese momento se llamaba CERC, en el 87, una cosa así. Y ahí las cosas que nos gustaban a los dos eran las películas mudas, las películas de Lon Chaney, las cosas más raras del cine mudo nos gustaban a los dos, por ejemplo. Pero a mí las películas de monstruos de la década de 50 no me llamaban demasiado la atención. Hasta que empecé a ver qué cosas eran las que le gustaban a él y recuperé memorias infantiles que yo tenía del programa de Sábado de Superacción. De esas películas yo las había visto. Y las había visto con gusto, además. Pero era un gusto que yo había pisoteado de alguna manera. Bueno, yo lo recuperé a través del intercambio con él y con Curveto, que fue fundamental también en eso. Pero en esa época, las zonas comunes eran más estrechas. A partir del momento en que empezamos a trabajar en el programa, en el 2007, ya nos superpusimos completamente. Todo era más compartido. La introducción de Filmoteca un poco da cuenta de eso. Aparece Godzilla, aparece Metrópolis, Perón. El cine es todo el cine, parecería. Y es así. Sí, claro. Y lo único que no tuvo nunca lugar en Filmoteca fueron las películas sin alma, las películas aburridas. Las películas que se hacen sobre un cálculo, que son el resultado de un cálculo comercial y nada más. Esas películas que uno las ve y siente que se te extingue la vida. Que nada de lo que estás viendo ahí te estimula en lo más mínimo nada. Pero de ninguna manera, prejuicios con Bermas. Yo he visto críticos que se hacen los langas, dicen, ah, para mí Bermas, para qué me interesa, para qué no sé qué. Cualité. Es un tipo extraordinario, que aparte todo el tiempo tiene una imaginación visual descomunal. Se usa el cine con la misma libertad expresiva con la que lo usaban los grandes de la época muda. Es decir, con una capacidad experimentar infinita. Habrá películas que te puedan gustar más o menos, pero no se puede, digamos, es inabarcable. Y los dos nos encantaban. O sea, nos encantaban. Qué sé yo. Y al mismo tiempo, de pronto, yo no conocía las películas de... ¿Cómo se llama? El director británico, que él era muy fanático. Esa es una de las cosas que él me introdujo en Filmoteca ya, pero que, digamos, de vuelta. En otro momento yo le hubiera dicho que es esta mierda, pero ya en la época de Filmoteca le dije, esto es genial. Peter Walker. Peter Walker, que es un tipo que durante la década del 70 prolongó el cine del terror británico, se asoció con un guionista muy bueno, hicieron cuatro o cinco películas extraordinarias de terror. Muy originales. Una que me acuerdo siempre es La Casa de Whipcoe, que trabaja sobre cuestiones de lo británico, digamos, del autoritarismo británico, y de la relación, y la estructura de clases británicas de una forma muy incisiva. Pero que es una película Explotation, de cárcel, básicamente. Con todos los lugares comunes de las películas de cárcel, mejorado, con gran imaginación. Bueno, yo no conocía a Peter Walker. Y él, me pasó, no sé, diez películas de Peter Walker, las vi y dije, este tipo es un genio. Como te digo, en otro momento hubiera dicho, no sé si esto es para mí, ¿no? Pero en el 2010, que creo que fue, yo lo incorporé inmediatamente. Como él hacía lo mismo, con cosas que le tiraba yo, qué sé yo. La famosa educación del espectador, digamos, que también sirve para desarticular ese prejuicio tonto sobre el cine argentino, de, oh, no miro cine argentino, etc. Que perdida hasta hoy en día. Esa era una de las cosas que más nos enojaba de todo. Cuando alguien venía y decía, ah, no, yo cine argentino no miro. O si te decían, yo no miro cine francés. ¿Quién sos? ¿Qué te pasa? De vuelta, ahí es la persona la que tiene que desmontar, primero darse cuenta que eso que está diciendo es una imbecilidad. Si el tipo cree que decir eso es de una gran inteligencia, está perdido. No hay, digamos, no puede ser nada de un tipo así. También puede ser que alguien lo diga en una época de su vida y después lo revise, ¿no? Pero lo primero es que la persona entienda que eso que está diciendo es una estupidez. Entonces, que se baje un poco el caballo y que si realmente el cine le interesa, no pasan por ahí las variables, digamos, los vértices. Y después es, bueno, superar el prejuicio y entrarle por el lado correcto, que supongo que debe ser la parte más difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para que a un tipo que dice eso le guste el cine argentino? ¿Qué sé yo? O sea, no sé qué película le tenés que pasar para que le guste. Depende mucho también de la persona, ¿no? Yo empezaría, yo Pajarito Gómez me parece que resiste cualquier análisis. Así que por ahí empezaría por ahí, pero depende también de quién se trate, ¿no? Pero desde luego, en todo caso, lo que sí me parece que está claro es que el tema lo tiene que reconocer como problema del propio espectador. Se tiene que sentir, no sé, tiene que sentir que le falta algo, tiene que sentir que hay algo que le falta conocer. Si cree que ya está satisfecho con él, por eso, si está lo suficientemente satisfecho de sí mismo, diciendo, yo no voy a ser un argentino, ok, qué sé yo. No podemos ni empezar a conversar. Pero si hay una inquietud, digamos, y si hay una necesidad de conocer más cosas y de romper esos prejuicios, me parece que hay esperanza. Es lo mismo con la grieta, me parece, ¿no? Es decir, yo nací en una familia profundamente antiperonista. Profundamente antiperonista. Hace dos semanas mi mamá me preguntó, ¿pero vos sos peronista? Y yo no me animo a definirme peronista por respeto a mis amigos peronistas, porque yo no tengo tan clara una identidad política. Yo me identifico con, como me pasa a mucha gente, con muchas ideas de izquierda, qué sé yo. Pero no puedo situarme en un lugar cerrado, como lo hicieron mis padres, que lo lleva a incurrir en un montón de contradicciones que yo no acepto. Si varias reivindicaciones que defiende la izquierda, que defiende el socialismo, que antes defendía el radicalismo, resulta que la lleva a cabo el peronismo, entonces yo no tengo problema. No porque la lleve a cabo el peronismo me van a pasar a parecer mal, cosas que antes me parecían bien cuando tenía otro signo político. Y eso uno en la vida política lo ve todo el tiempo. Es decir, el peronismo genera como una cosa de rechazo profundo en mucha gente, que ni siquiera es vivencial, es algo, no sé, virósico, ¿viste? Yo no sé cómo se puede explicar, pero de vuelta, cuando alguien te viene con una cosa así, no, yo a un peronista no puedo votar, bueno, entonces no podemos ni charlar, lo cual es lamentable, ¿no? Es lamentable para todos, porque no se puede establecer nunca un puente común sobre el cual tender algún acuerdo, ¿viste? Por suerte, en la vida te encontrás con gente abierta que, de vuelta, cuando pasa en el cine, que está perfectamente dispuesta a reconocer que el peronismo de ahora no es el peronismo tradicional, no es el que vivieron cuando eran chicos, que las cosas han cambiado y qué sé yo. Y con otra gente, bueno, no se puede y no se puede, de vuelta, con el cine es lo mismo. A esa gente hay que mostrarle la calecita a Hugo del Carril por ahí, y mostrarlo a Hugo del Carril con boina blanca y... Pero fíjate que yo eso lo he dicho, yo nunca he visto un reconocimiento político en el sentido opuesto. Nunca lo he visto, ¿eh? O sea, falta esa grandeza en el sentido opuesto. O sea, esa primera de Hugo del Carril le tiende la mano a los radicales. Y no es la primera, digo, lo había hecho Manz y con él ya antes en el último payador, hecha en pleno peronismo, que es una reivindicación del radicalismo popular. Ahí está, la mano estaba atendida, ¿viste? Ahí son ellos los que nos agarran, qué sé yo. Por eso te digo, ahí hay un punto donde no puedes hacer gran cosa. Tiene que haber una voluntad de diálogo real por parte de las dos. O sea, por parte de los dos, ¿no? En la cinefilia no es muy distinto. Cuando una roca está firme, ningún vendaval la arranca. Ningún vendaval la arranca, si la indiada que no es manca, se estrelló en ese frontón, que puede hacerle un malón, reboleando hoy la planta. Ya lo noto un poco ronco, su voz ya no suena igual. Su voz ya no suena igual. Y antes de que siga el mal, le voy a dar pa' que lo ataque. Algo que cura de un sangue y que cura radical. Y hablando de reconocimiento y de cinefilia, todo este tema de lo que decías vos de... Fabio trajo lo bizarro, la palabra bizarro, que se terminó usando y se han hecho revistas a través de ese, con ese mote. El tema de, bueno, de coleccionar películas. El tema de los pósters, que me parece muy importante en la figura de Fabio, atravesada por la colección de sus pósters. Vimos las historias, lo que decías vos de la noche del aborto. ¿Qué crees que... ¿Qué tan importante y cuál fue el legado de Fabio? Sí, él quería rifar un feto en formol. Una noche de robo. Iba a pasar un... Eso, durante un tiempo yo hasta pensé que me lo había inventado yo. Claro, perfecto. Hasta que encontré, lo he posteado, encontré el programa en donde él lo anuncia. Lo que proyectó fueron un par de cortos que los alquiló en San Pablo Film, que tenían unas monjas, que eran para evitar, justamente, eran peligros sobre el aborto para que te infundiera un terror tan grande que jamás se te ocurría ni acercarte. Eran dos o tres películas de esas, educativas, que pasaban... Educativas, entre comillas, ¿no? Que pasaban en las escuelas y se iba a rifar con tu entrada. Te daban un número cuando vos entrabas y se iba a rifar un feto en formol. Y me acuerdo de la discusión, porque trajo el feto, y hubo una discusión tremenda con Octavio. Octavio se puso del aborto. Dijo, eso acá no lo vas a hacer. Y entonces ahí él se resignó y dijo, bueno, está bien, he llegado demasiado lejos. Y entonces eso no se hizo, pero... Pero la noche sí. Existió, sí, sí. Éramos pocos. Yo me acuerdo de Ricaño y de ponerle tres, cuatro personas más. No sé si estaba Curubeto, por ejemplo, ese día. Yo no me acuerdo. Pero estaba Ricaño, estaba seguro. Alejandro Ricaño estaba seguro. Capaz con los... Y Montavio estaba furioso. Fabio, que presentó con mucho entusiasmo, me acuerdo. Y yo... Seríamos cinco o seis. No éramos más. Capaz con los años termina como el debut de Maradona en Argentinos, pero no son de personas. ¿Cuál termina siendo el legado de Fabio Manes a la cinefilia argentina, crees vos? ¿O qué tan importante fue su legado? Me parece que por todo esto que estamos hablando, por poder abrirle la cabeza a mucha gente en su capacidad para expresar entusiasmo por materiales que están fuera de lo que normalmente te ofrece el mercado. Es decir, vos circulás por lo que normalmente te ofrece el mercado. Hoy ponele MN, Netflix sería, ¿no? Y eso es el canon de una época. En la época nuestra serían los estrenos de la semana. En ese sentido, el mercado te ofrecia bastante más. Pero lo que nosotros salíamos a buscar, lo que Fabio salía a buscar, siempre era lo que el mercado no te ofrecía. Era lo que estaba por los márgenes. Y ahí él tenía algo que yo no lo tuve nunca, que es una extraordinaria capacidad para encontrar, sobre todo cuando apareció eBay, para encontrar cosas raras. Se pasaba horas y horas sin dormir buscando materiales raros. Y después me llamaba y me decía, sí, hay una película japonesa. Yo le digo, ¿pero la viste? No, pero estoy seguro que es buenísima por tal y tal razón. Y bueno, comprémosla, qué sé yo. Y así las comprábamos, no sé. Yo ponía la guita en general y terminamos teniendo cosas que, la verdad es que muchas veces las encontraba él. Pero esa paciencia para buscar para ver qué era y para decidir qué podía ser interesante, en eso era casi infalible. Yo no voy a equivocarse muy pocas veces. De hacerme comprar algo, o de él comprar algo, que estuviese muy lejos de lo que esperábamos. Casi siempre la invocaba. Y lo mismo, cuando coleccionábamos acá, cuando buscábamos películas acá, que buscábamos, había unos clasificados en la revista Segunda Mano, se llamaba, que íbamos a buscar coleccionistas que estaban por cualquier... La mayoría en la provincia, muy pocos en Capital. Me acuerdo de la casa de un evangelista que se llamaba Aldo, que estaba llena de gatos. y tenía en la casa, tenía solamente dos cosas, había gatos y películas. Y pilas de películas sobre las cuales estaban los gatos, además, con las cuales las copias tenían pelos, era un desastre. Pero ahí nos sentábamos los dos y empezamos a revolver, y ahí él era capaz de encontrar cosas, de darse cuenta de que cosas que a mí me hubieran pasado totalmente desapercibidas eran importantes. Eso tenía él. Y después, bueno, con los afiches, sin ninguna duda, porque él se dio cuenta del valor de los afiches mucho antes de que se diera cuenta la mayor parte del mundo. Los afiches se cotizan, qué sé yo. Él compró afiches siempre, eso es algo que yo no hice jamás. Él, el valor de los afiches, lo entendió enseguida. Y tiene una colección de afiches gigantesca. Pero no, eso yo no lo... Ahí no lo acompañé nunca, porque nunca entendí el tema. Él sí, como yo, se transformó en un especialista. Pero eso, digamos, se obsesionaba con algo y hasta no llegar hasta el fondo no paraba. Lo mismo con algunos realizadores, lo mismo con algunos temas. Tenía que saberlo todo sobre algo para después poder practicarlo. Después por ahí perdía interés, qué sé yo. Pero de hecho, esto me lo contó él después, pero no es que él empezó a coleccionar películas desde chico. Yo empecé a los nueve años, él empezó más tarde. Él en el medio coleccionó toda otra clase, toda otra clase de cosas. Fósiles, qué sé yo, maquilla de cigarrillos, de estampilla, cualquier cosa coleccionaba Fabio. O sea, tenía una predisposición coleccionista. Una vez, digamos, determinaba un campo, lo estudiaba a fondo y se metía en ese tema y no paraba hasta que no se aburría. Y se aburría, tardaba en aburrir. Buso era. Claro, sí, sí, se iba cuando podía, no muchas veces podía, se iba, por lo general, a Angra dos Reis y buceaba ahí. Pero para lo cual tenía que haber aprendido, etcétera. a veces, es una cosa que yo, para mí era completamente ajena. Había estudiado teatro, eso se notaba, porque era muy buen actor Fabio. Fabio le salía naturalmente a hacer de algo. Y a mí no, yo lo único que podía hacer era acompañar. Encontró un espacio de comunicación con los demás mucho más intenso que los que había tenido hasta ese momento. O sea, se sorprendió mucho con el tema de Facebook y las respuestas que el programa tenía. Una de las veces que más feliz lo vi yo fue cuando el canal nos pidió que hiciéramos unas funciones en vivo en verano. Me parece que fue 2012. Él se enfermó, detectaron la enfermedad en marzo, marzo, abril del 2013, una cosa así. Y yo no me acuerdo si en el verano de 2012 o en el verano de 2013 el canal nos pidió unas funciones en vivo en el estudio 1, que es enorme. Y se llenó. Se llenaron, o sea, hacíamos una función por semana que no se emitía en el aire porque el programa no salía en ese momento. Y sí, el canal mandaba spots diciendo que Filmoteca iba a estar en vivo en el estudio 1. Entonces se hacían colas de dos cuadras y él, me acuerdo que estamos en el camarín por salir, y él salía, miraba la cola, volvía y me decía che, hay un montón de gente, estaba asombrado de que nos vinieran a ver a nosotros. Asombrado y feliz, fue, de los momentos, era un tipo que tenía sus lados oscuros, digamos, se torturaba, no le costaba nada deprimirse, en ese sentido hacer el programa le gustaba mucho porque por ahí venían medio bajoneados y pasaba lo mismo. Habían tenido algún problema, qué sé yo, y empezamos a hacer el programa y los dos salíamos chochos, contentísimos, nos íbamos a comer ceviche y se disipaban todas las tinieblas. Pero en ese verano yo lo vi especialmente feliz. O sea, la gente le pedía autógrafos, él se reía. Obviamente se lo tomaba en serio hasta ahí, de vuelta, siempre sin solemnidad. pero de pronto eso que él sabía hacer y que le había llevado toda la vida a aprenderlo y qué sé yo, encontraba un eco en los demás. Yo estaba un poco más acostumbrado porque el núcleo era un lugar siempre muy masivo, José Maritano me hizo presentar películas desde muy joven. Entonces, ese vínculo con la gente por ahí yo lo tenía, había tenido esa experiencia, digamos. pero igual, nunca en la dimensión de Filmoteca. A mí también me asombraba ver colas de tres cuadras para vernos hablar a nosotros delante de una película. Pero él estaba en lo que sí, estaba feliz como pocas veces lo vi. Y además de charlar con la gente y de mantener en el diálogo personal, digamos, ese vínculo que se había establecido, fueron años ya te digo muy intensos, muy felices, creo que para los dos. Y en la radio también se lo notaba muy feliz esos Filmotecas en radio que hicieron. ¿Cómo fue esa experiencia también? Y de vuelta, a ver, empezamos en el 2011 en el verano también porque cuando nacíamos el programa se deprimía más fácil. Entonces, yo decía, bueno, sigamos laburando, inventemos algo, qué sé yo, y ahí inventamos la discoteca de la Filmoteca en la radio de un amigo en Villa Urquiza. Y lo empezamos como algo de verano y después lo seguimos. Y un año después o dos años después nos llamamos para hacerlo en la tribu y en el verano, el último verano de él, que fue el 2013, estuvimos todos, creo que los tres meses lo hicimos en la tribu. Creo que son, digamos, en Urquiza también hicimos muy buenos programas pero los de la tribu son todos buenos y hay uno que creo que se han perdido que hicimos con música de Euro Western que para mí fue el mejor programa de todos y nunca más lo escuché. Pero ese programa salió redondo por todos lados pero de vuelta era algo para básicamente seguir trabajando mientras no hacíamos el programa. Y nos divertíamos mucho armándolo también, también tengo las rutinas que íbamos armando por mail que ahora me permiten de pronto reconstruir el trabajo que hacíamos juntos y verificar cuánto nos complementábamos realmente. De hecho, cuando yo programo el Basofi hoy en día que fue un invento de los dos yo sigo diciendo que lo programo con él porque yo no programo de la misma forma que cuando programo otras cosas en las que dependo solamente de mi cabeza. Todo el tiempo por estas experiencias por los años de trabajar juntos de esta manera yo me acuerdo de los procesos que seguíamos para y cuando no me acuerdo me fijo en los mails de que si yo le proponía algo ¿qué me decía él? Y a la vez ¿qué cosas me podría haber propuesto él? Que de ninguna manera se me hubieran ocurrido a mí para equilibrar porque siempre había tanto en las semanas de filmoteca como en el programa de radio siempre había encontrábamos entre los dos una estructura que yo solo no la encuentro pero si yo me pongo a pensar con la lógica de él que tengo que hacer como un esfuerzo sin él pero a veces me sale es interesante da como resultado algo más que tiene una lógica que de otra manera la encontrar una lógica de programación como si fuese una ingeniería de programación que hace que la cosa tenga un sentido vaya en una dirección una dirección desquiciada ¿no? porque en general el programa de radio tenía cuatro bloques en el cuarto derrapábamos totalmente pero íbamos siempre en ese sentido como si fuese una cosa hacia un clímax ¿viste? la culminación era siempre el derrape nos caíamos por el precipicio y pasamos por hijos hay cosas no de vuelta algo que tenía que ver con lo que veníamos algo que para nosotros dos era era el recorrido razonable que tenía que seguir el tema que estábamos tratando y después y en el programa de televisión era igual y en el en el basofia era igual es decir esa estructura la encontramos cuando estábamos juntos muy fácil cuando él se murió yo para hacer el basofia la busco algunas veces siento que la encuentro si en esta intuición que decías que tenía Fabio o este don de encontrar cosas extrañas y también en esto de buscar internet todo el tiempo en ebay o donde sea vos decís ¿cuáles son esos hallazgos que decís mirá lo que encontró este tipo? pero hay muchísimas cosas que que tenemos en la biblioteca las tenemos porque las encontró él que por ahí hoy no son tan raras porque ahí tenés qué sé yo en internet a través de la web y que yo te podés bajar cosas que en ese momento eran raras y ahora ya no lo son más no sé qué sé yo una película en 9 y medio se decía que era el rey del 9 y medio todo lo que veía en 9 y medio lo compraba o me lo hacía comprar y ahí aparecían cosas que eran rarísimas que nadie hubiera comprado si no hubiera sido él que hizo la tierra prometida un melodrama de la década del 20 rarísimo bueno las últimas cosas que vimos con él fueron películas en 9 y medio porque como le costaba entender entonces no entender entender entendía pero como que demasiado estímulo lo cansaba entonces películas mudas eran ideales durante un tiempo de su enfermedad eran ideales para ver juntos entonces nos juntábamos en la casa de él con amigos qué sé yo y veíamos películas mudas en 9 y medio básicamente y muchas de esas películas que veíamos eran películas que había encontrado él y que nunca había visto y que resultaban ser geniales de hecho en el programa pasamos mucho en 9 y medio y en 9 y medio era un formato que la verdad que ni siquiera hay un transfer en la Argentina para pasar inventamos una para poder pasar películas en el programa las películas de Rin Tin Tin se las pasó buscando por el mundo películas de Rin Tin Tin algunas algunas aparecieron justamente en 9 y medio yo las he subido a Filmoteca Online dos que no llegamos a pasar en el programa y hay un Yankee que las que las levantó y les cambió por supuesto la música porque no le gusta la música de Kawasaki y le puso música así de los 20 convencional ¿por qué? porque claro no existen en Estados Unidos las películas solo existen en 9 y medio bueno el que se dio cuenta de que había películas que solo se podían encontrar en 9 y medio y que no existían en otro formato era él para mí que yo yo veía los resúmenes en 9 y medio de películas convencionales Variante Ponel de Metrópolis Johnny Beluga y me parecía más importante encontrarla completa pero claro las importantes no eran esas las importantes eran las que habían aparecido resumidas en 9 y medio y después se habían perdido los originales como esta que te digo la Tierra Prometida las de Rintintin y otras que no existen de ninguna otra forma más que en esos resumen bueno él buscaba esas cosas así que ya te digo está lleno de rarezas que muchas ya no son más rarezas porque se han restaurado y porque han aparecido completas y no sé qué pero muchas siguen siéndolo porque la única forma en la que existen es en estas copias resumidas pero de vuelta era un un obsesivo que canalizaba me parece bien su obsesión o esta película japonesa que te decía antes que me hizo comprar Pandemonium Pandemonium la recomendaba 8 rollos en 35 tuvimos que traer el negativo lo que tardé la copia la hice después de que falleció no la pude hacer en el momento y él no la vio la película pero él estaba seguro de que era una obra maestra y es una obra maestra ese tipo de cosas darse cuenta esa la encontró ahí de ahí sacamos bastante hubo un momento en el que por eBay empezaron a aparecer cosas de un laboratorio en Nueva York que había cerrado que estaba rematando todo el material que nadie había retirado del laboratorio o sea que casi todo lo que compramos eran negativos a nosotros no nos servían para nada si no podíamos positivarlos pero compramos varios negativos y con el tiempo despacito yo los fui mientras existió el laboratorio los pude hacer positivar no sé si hubiera bueno no hubiera encontrado porque la película la descubrí yo pero la había me la había hecho comprar él es decir la había traído él de afuera el herrero como es la película de Buster Keaton el corto de Buster Keaton que después yo al ver él compró unos cortos de Buster Keaton en nueve y medio como todo lo que había en nueve y medio lo compraba o me lo hacía comprar entonces me agarró me trajo un paquete enorme de material de nueve y medio y lo trajo acá a casa me lo dejó acá pasaron dos o tres años yo empecé a mirar rollo por rollo antes de clasificarlo y guardarlo que lleva tiempo cuando yo lo veo veo que es otra versión del corto que no tiene nada que ver con la versión que se conoce bueno ahí si querés es involuntario porque él compró un corto que creyó que conocía pero después resulta que era un corto inédito y que ahora es un descubrimiento de la obra de Bastaguit es una versión de su corto totalmente diferente ya hay una hipótesis de cómo fue que ese corto llegó a existir etcétera pero lo encontramos nosotros entonces eso sin Fabio yo no creo que lo hubiera hecho porque yo no hubiera comprado un corto que ya tenía y él lo compró solo porque estaba en nueve y medio en un paquete de cosas que compramos juntos entonces yo jamás hubiera puesto en el carrito esa película porque ya la tenía él sí porque pensó que la copia de nueve y medio seguramente se veía mejor que la que teníamos acá y después se olvidó de la película que se yo cuando yo lo llamé le dije che esto que ya estaba enfermo lo último importante me parece que hicimos esto es otra versión es otra película no tiene nada que ver con la original bueno y se transformó en un descubrimiento mundial yo que sé eso por ejemplo sin él no lo hubiera podido hacer después muchas otras cosas las hubiera hecho pero la mitad de bien un fragmento que se asemeja mucho al que hemos visto recién Keaton termina de ponerle herraduras nuevas al caballo blanco de la chica le empolva la nariz y en lugar de empezar la situación en la que él mancha imprevistamente al caballo pone algo sorprendente que es este plano que sirve de puente con toda una situación nueva que no existe en la otra versión y decía yo antes que no sabemos bien que es esto y que no tiene precedentes porque si bien era normal que en la época del cine mudo se hicieran dos negativos uno para el consumo del mercado local en este caso el norteamericano y otro para el consumo europeo no existen antecedentes de una versión tan distinta de un negativo al otro entonces la hipótesis que estamos manejando y que creemos más verosímil ahora no es que se trata esto simplemente de la versión europea frente a lo que vimos antes que sería la versión norteamericana sino que se trata más bien de una una suerte de recreación del corto que el propio Quito hizo entendiendo que la primera versión era perfectible bueno Fernando para cerrar primero que nada agradecerte por todo esto y queríamos consultarte sobre proyectos a futuro esperamos que hubo la filmoteca eso estamos firmes en la causa pero nada nos enteramos que nos enteramos no nos imaginamos por eso mismo la causa nos centramos tenés dos libros en preparación no sé si tendrás otro proyecto también puede ser dos libros si son que estuvieron hablando con Kairus no no lo tuiteaste vos en un momento o lo subiste a facebook bueno pero nos acordamos si hay dos dos libros que están armándose ahí en Random House uno es el diario de la filmoteca que era algo que yo quería hacer con Fabio pero bueno no llegamos él llegó a escribir algunos textos y qué sé yo pero no no los puedo incorporar porque no la idea era que escribieramos una página cada una es decir es un libro que tiene 365 entradas cada entrada tiene una ilustración y que es un diario de la actividad de la filmoteca uno encuentra películas ve películas todo eso aparece en crónicas de ahí la base de eso son los posteos de Facebook muchos de los posteos de Facebook pero uno comprueba cuando pasas esos posteos al papel que el posteo no te aguanta el papel cuando tenés la letra negra sobre fondo blanco ahí tenés que reescribir lo mismo que escribiste rapidito no te sirve para publicar y es un libro como para leer que se tenés la mesita de luna en el baño es como los libros de Homero es un libro enorme porque son 365 entradas y conexas entre sí aunque hay algunos temas que se continúen entonces ahí Mariano le armó una almanaque es como un libro lo abrís en cualquier lado y algo tenés para leer para ver o no sí, hay una imagen siempre siempre hay una imagen no, pero digo para sacar películas imagino uno al lado con el anotador sacando nombre de películas para ver por supuesto por supuesto vamos a lo que decíamos antes es la gimnasia del espectador yo propongo pero después queda en el lector hacer ese ejercicio y el otro es un delirio son los sueños es un libro en un momento estando en pareja mi ex me decía yo le contaba mis sueños y ella me decía que eran sueños demasiado raros que no podían ser ciertos y entonces los empecé a anotar porque yo los había soñado así viste qué sé yo y bueno nada junté cien ciento y pico y se me ocurrió que tenían que tener alguna ilustración porque eran muy delirantes y Diego Parés estuvo haciendo ilustraciones para el libro tiene unas 20 hechas quiere hacer 40 y cuando Parés termine y cuando Random Hub nos ponga un deadline saldrá el texto ya está y ahí falta que Diego termine de dibujar pero eso no tiene tiene que ver con el cine porque por supuesto muchos de los sueños el cine aparece y él decía que todo el tiempo estoy soñando alrededor del cine y del peronismo puede ser yo no lo veo tan claro pero pero bueno en todo caso de vuelta los sueños pueden ser divertidos pero los dibujos de Parés son geniales son mucho mejores que los sueños y entonces de esa manera me animo a editarlo porque es algo como te digo que no tiene nada que ver con nada de lo que yo hice hasta ahora y compáreme siento tranquilo porque él le proporciona la dimensión digamos artística que yo no tengo y el otro el que no tenía editorial el de las datas quedó en algo sigue siendo un sueño no está ahí dando vuelta estamos con un amigo diseñador que yo creo que le puede él es un genio ese tipo que diseñó en el 90-60 llamado Pablo Sara si alguien le puede encontrar una vuelta a ese libro es él estamos viendo a ver cómo lo cómo lo armamos por ahí hago un crowdfunding o alguna cosa así porque es un libro que lo tengo muy claro en la cabeza pero necesito de vuelta necesito un tipo que maneje una dimensión artística que yo no tengo para que lo transforme en un objeto real en realidad es un libro sobre los operadores de cine que se quisieron hacer visibles a través de las inscripciones de las latas esas el operador de cine es un hombre condenado por la naturaleza de su oficio a la invisibilidad es decir cuanto más invisible es el operador mejor es su trabajo si vos te enterás que hay un operador es porque está fuera de foco la película porque se va de cuadro si toda la película sale bien vos ni te enterás que el operador existe bueno mi teoría es que esa invisibilidad le ha hecho mal a muchos operadores y que se han expresado haciendo crítica de cine en las latas en general en la lata del rollo 1 de muchas películas volcando sus opiniones firmando incluso el macho del abasto proyectó este film el 19 de julio del 87 esas cosas que me parecen claro me parecen una son gente real viste que escribió esas cosas ahí y creo que hay que darle forma a ese libro para que esas manifestaciones aún cloacales porque han puesto cada cosa se visibilizan que se yo va con una entrevista a un operador si la puedo hacer que es un operador veterano que se llama Sorbilla para contar un poco del oficio visto por alguien que lo vivió en los años de donde son las latas son latas de los 60 y 70 que era cuando esta práctica era más común pero bueno no tengo idea de cuando se va eso depende de cuando nos sentemos con Pablo y le demos forma bueno para cerrar y no te molestamos más ya mencionaste a Pajarito Gómez como una película que se banca a toda lectura ¿nos podrías recomendar una película más argentina que quieras recomendar a la gente que va a ver esto alguna que se te ocurra a la historia? Y mencionamos antes Los traidores y Juan como si no hubiera sucedido son dos películas que me cambiaron la vida y me parece que ese potencial lo siguen teniendo te abren una serie de interrogantes sobre el pasado que me parece que son incluso válidos para la gente que vivió ese pasado es lo que me había pasado a mí es decir yo veía Los traidores yo era chico en el momento en el que transcurre la acción de Los traidores yo tenía cinco años pero reconozco por la tele que veía y qué sé yo reconocí por el habla un montón de giros cotidianos que me producían una enorme familiaridad o sea en la película se habla como se hablaba realmente en ese momento mientras que en las películas comerciales el lenguaje está un poco pasteurizado siempre se evitan las malas palabras la censura llegaba a esa estupidez en cambio Los traidores no Los traidores es tal cual como se hablaba en ese momento tal habla cotidiana perfecta y después está toda la dimensión política entonces a mí me producía esa sensación de cómo yo habiendo vivido esto esta dimensión no la recibí de parte de mi familia entonces me empecé a preguntar un montón de cosas del pasado argentino disparado por la película y con Juan me pasó exactamente lo mismo con otra estructura porque Juan está planteada como si fuese una indagación una investigación policial una investigación periodística en realidad alrededor de la figura de un desaparecido desaparecido en el cual se pueden sintetizar un montón de otras historias similares y en todas sus ramificaciones Carlitos Echeverría que es el director todo lo cada cuestión que tiene que ver con esa persona a cada cuestión le dedica una parte de su película y me pasó lo mismo fue de haber tenido la sensación de haber atravesado esa época de haber vivido de haber estado vivo en esos años y de no tener la menor idea de lo que la película me estaba hablando entonces esto lo tengo que subsanar tengo que corregir esto o sea no puede ser que uno haya vivido una época y no sea consciente hasta por lo menos hasta el grado donde uno pueda de esa realidad que ha vivido así que esas dos películas te diría en este momento en este momento bueno mil gracias Fernando en serio tenemos material a ustedes agradecemos un montón gracias gracias Fernando gracias gracias Gracias.